Voy a venir para el anuncio, ¿no? Así que me hago un poco presente para mí. Para la agitación. Después te da. Está bien. Ok. Así como siempre. Estoy en esta altura. Buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo la misa del quinto domingo del tiempo de cuaresma. En nuestra capilla, en la parroquia de Santa Ana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Para esta misa tenemos varias intenciones. Primeramente una persona conocida, amiga mía, que acaba de morir. Ella se llama Morena Garay. Profesora salvadoreña. Damos desde aquí también el pésame a la familia. Particularmente a sus hijos. También por Marino Cepeda. Que es una intención que el Padre está entregado. Por Nentalí, Jesús, Elinda, Prudencio. Y por Blanca y Horacio Jaramillo Rúa. 28 años de fallecidos. Por Juan Reyes. También fallecido. Por Carlos Escalante Portal. Para participar con fruto de esta Eucaristía, comencemos reconociendo delante del Señor nuestros pecados. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de ellos y les conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando hablas sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán los establecimientos y los estableceré en su tierra. Y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. Al Salmo responderemos el Señor. Perdóname, Señor, y vivírenos. Perdóname, Señor, y vivírenos. Perdóname, Señor, y vivírenos. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, y vivírenos. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, y vivírenos. Confío en el Señor Mi alma espera y confía en su palabra Mi alma agrada al Señor Mucho más que a la aurora, el sentinela Perdóname Señor y liberaremos Como aguarda la aurora, la sentinela Aguarda Israel al Señor Porque del Señor viene la misericordia Y la abundancia de la redención Y Él servirá a su pueblo Y todos sus inquietudes Perdóname Señor y liberaremos El Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús De entre los muertos, habita en ustedes Lectura de la carta de San Pablo a los romanos Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta Que no pueden agradar a Dios Pero ustedes no llevan esa clase de vida Sino una vida conforme al Espíritu Pues que el Espíritu de Dios Habita verdaderamente en ustedes ¿Quién no tiene el Espíritu de Cristo? No este Cristo En cambio, si Cristo vive en ustedes Aunque su cuerpo haya muerto Haya sujeto a la muerte A causa del pecado Su Espíritu, su Espíritu vive a causa De la actividad salvadora de Dios Si el Espíritu del Padre Que resucite, resucitó a Jesús Dentro de los muertos Habita en ustedes Entonces el Padre Que resucitó a Cristo dentro de los muertos También les dará vida A sus cuerpos mortales Por obra de su Espíritu Que habita en ustedes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Yo soy la recepción y la vida Dice el Señor El que cree en mí No morirá para siempre Honor y gloria a ti, Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo Marta y María La dos hermanos de Lázaro Le mandaron a decir a Jesús Señor El amigo a quien tanto quieres Está enfermo Al oír esto, Jesús dijo Esta enfermedad No acabará en la muerte Sino que servirá Para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios Sea glorificado por ella Jesús amaba a Marta Y a su hermana Y a Lázaro Sin embargo Cuando se enteró De que Lázaro estaba enfermo Se detuvo dos días más En el lugar en que se hallaba Después dijo a sus discípulos Vayamos otra vez a Judea Cuando llegó Jesús Lázaro llevaba ya cuatro días En el sepulcro Apenas oyó Marta Apenas oyó Marta Que Jesús llegaba Salió a su encuentro Pero María se quedó en casa Le dijo Marta a Jesús Señor Si hubieras estado aquí No habría muerto Mi hermano Pero aún ahora estoy segura De que Dios te concederá Cuanto le pidas Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta respondió Ya sé que resucitará En la resurrección Del último día Jesús le dijo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque haya muerto Vivirá Y todo aquel Que está vivo Y cree en mí No morirá para siempre ¿Crees tú esto? Ella le contestó Sí Señor Creo firmemente Que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que tenía que venir al mundo Jesús se conmovió Hasta lo más hondo Y preguntó ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron Ven Señor Y lo verás Jesús se puso a llorar Y lo judías comentaba De veras Cuanto lo amaba Algunos decían No podía este Que abrió los ojos Al ciego de nacimiento Hacer que Lázaro No muriera Jesús Profundamente conmovido Todavía Se detuvo Ante el sepulcro Que era una cueva Sellada Como una loza Entonces Dijo Jesús Quiten la loza Pero Marta La hermana Del que había muerto Le replicó Señor Ya huele mal Porque lleva Cuatro días Le dijo Jesús No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Entonces Quitaron la piedra Jesús levantó Los ojos Los ojos A lo alto Y dijo Padre Te doy gracias Porque me has Escuchado Yo ya sabía Que tú siempre Me escuchas Pero lo he dicho A causa De esta muchedumbre Que me rodea Para que crean Que tú Me has enviado Luego gritó Con voz potente Lázaro Sal de aquí Y salió El muerto Atados Con Vendas Las manos Y los pies Y la cara Envuelta En un sudadio Jesús Les dijo Desátenlo Para que pueda Andar Muchos de los judíos Que habían ido A casa de Marta Y María Al ver Lo que había Hecho Jesús Creyeron Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos ya Casi al final De la cuaresma Todavía nos quedó Una semana Pero esta liturgia Nos prepara Para el gran Acontecimiento Del trido pascual Del misterio De la pasión De la muerte Y la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Pasión que vamos a Escuchar en dos Oportunidades Primero el domingo De Ramos Y luego El viernes santo Pero Este evangelio De hoy Tiene un sentido Profundo Que nos puede ayudar No solamente Por lo que significa Como evangelio Es el que corresponde Al quinto domingo De cuaresma Sino también Por los acontecimientos Que estamos viviendo Primero porque Está aquí Está un grupo De personas A las cuales Jesús particularmente Ama Él ama a todos Pero como tú Como yo Pues estamos preocupados Por todo el mundo Pero particularmente Estamos preocupados Por nuestro círculo Más cercano De familia De amigos Estos días De contagios De coronavirus Pues Nos impactan Las muertes Los contagios Pero nos impacta Más Si es una persona Cercana La que se ha Contagiado Y mucho más Si es una persona Que ha fallecido Yo al principio De la misa He ofrecido Una intención Por Morena Garay Que es una persona Que yo conocí Recientemente Reconozco De hace mucho tiempo Con quien Recientemente He estado No voy a hacer Una reflexión Sobre este acontecimiento Porque no viene al caso Aparte que estamos Transmitiendo No podemos Extender mucho Pero Sentimos Nos afecta más Los problemas Sobre todo La muerte De una persona Que hemos conocido O que amamos O que hay De nuestro círculo Cercano De nuestro familiar De sus amigos Es lo que sucede Con Jesús En este evangelio Dice que Fue al lugar Le informaron Que su amigo Lázaro Había muerto Y fue al lugar Se apersonó A aquel lugar Y La primera Que sale A su encuentro Es Es Marta Es la misma Marta Que en otro pasaje Le reclama A Jesús Que Le diga A su hermana María Que le colabore Con los que Ser de la casa Parece que Marta Es un poco Como somos Nosotros Marta es Personifica La inmediatez La Personifica Lo terreno Lo Meramente humano Está Está preocupada Su Su ánimo Está Desconcertada Por la muerte De su hermano Que va Corriendo a Jesús Para que Jesús Para recibir un consuelo De parte de De Cristo La misma actitud Del otro pasaje En el cual está Atendiendo las cosas Del hogar Mientras Jesús Está presente Pues lo mismo Sucede aquí Sale al encuentro De Cristo Para ser consolado Humanamente El verdadero Consuelo Vendrá después Y va a estar Personificado En la persona De María Que se ha quedado Contemplativa Se ha quedado En el lugar Luego también Jesús va a tener Tiene un diálogo Con ella En el evangelio Que hemos escuchado Y en este diálogo Que tiene Jesús Luego con María Al final Pues Jesús Va a realizar Un milagro Va a resucitar A Lázaro No es propiamente Una resurrección Como la De la que La que va a tener Lugar en él Pero el relato Nos prepara A ese momento El relato Lázaro De alguna manera También personifica A Jesús Todo lo que está Sucediendo con Lázaro Es luego Lo que va a suceder Con Jesús Dice que ya Lázaro Está en el sepulcro Y lleva el cuarto día Le advierten A Jesús Que ya el cuerpo Huele mal El cuerpo Huele mal Jesús dice Vamos Al encuentro De Lázaro Porque nuestro hermano Descansa Duerme La gente En la parábola Dice No entres Porque ya lleva Cuatro días Y huele mal Y Jesús ya sabía Lo que iba a hacer Eso ya sabía Lo que iba a hacer Decimos que tenía Este diálogo Con María Le pregunta Le dice Marta Si hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto Y le dice Jesús ¿Crees tú En la resurrección? Sí Señor Yo creo Le confirma Jesús Yo soy La resurrección Y la vida El que cree En mí Vivirá Entonces Jesús Va a realizar En Lázaro Lo que luego Va a acontecer En él Tres días Va a descansar Cristo En el sepulcro Hasta ese día Va a resucitar Cuatro días Lleva a Lázaro Allá en el sepulcro Y ya huele mal Quiere decir Que el creyente Resucita El tercer día Quiere decir Que La vida humana Es Son cuatro días Si te pasas Del tercer día Hueles mal Si no te conviertes Hoy Si no te arrepientes Si no eres Consciente De tu realidad Si vives Al margen De Dios Vas a llegar A ese cuarto día Sabemos Que nosotros No Por eso Estamos hoy Pendientes De la Eucaristía Dominical Con limitaciones Pero estamos Ahora Participando Al menos Espiritualmente Porque estamos Deseosos También De participar De este misterio De la resurrección De Jesús Entonces Estos evangelios Nos preparan Para el misterio Del trío pascual Que vamos a celebrar Durante la semana santa Ya Entrada la semana santa Propiamente Los tres días De la pasión La muerte Y la resurrección Estamos en este Viviendo esta coyuntura Estamos hoy Encerrados Estamos hoy Limitados de movimientos Estamos Quisiéramos hacer Muchas cosas Pero El señor Nos invita A tener La experiencia Hoy de María No hacer Como Marta No salir Corriendo Al encuentro De él No Esperarle a él Porque él Viene a mi Encuentro Ese es el Mensaje Del evangelio No salir Yo al encuentro De Cristo Si no es Cristo Que viene a mi Encuentro Todos los domingos Tú sales de tu casa Al encuentro De Jesús Vienes a la misa Y buscas un lugar Privilegiado Quizás el mismo lugar De siempre En la misma banca Muy cerca Del sacerdote O muy lejos De él Depende Que te caiga Mejor o peor Para escuchar mejor O para irte antes Buscas un lugar En la iglesia Tú vienes Todos los domingos Regularmente Hacemos ese ejercicio Hoy no lo podemos hacer Entonces hoy Es Cristo Quien viene a nuestro encuentro A que esta Eucaristía De hoy Particularmente este evangelio Sea de la experiencia Hoy De Jesús Que va A tu casa Y que En ti se dé Como en mí La experiencia De Laza Que Jesús diga Con voz potente Rosario Juan Andrés Marta Diga tu nombre Sal fuera Esperemos escuchar Ese sal fuera pronto Podamos con toda la Con la iglesia Y con toda la sociedad Pues Disfrutar de este tiempo De la primavera Pues que ya está Entre nosotros Y que no podemos Disfrutar con propiedad Por las circunstancias Tan particulares Que esta alarma Del coronavirus Pues Nos tiene ahora Retenidos Confiemos en el Señor Que esto pasará Y que vendrán tiempos Mejores Que así sea Para la mayor Gloria de Dios Durante El tiempo de cuaresma La iglesia también Nos da la posibilidad La opción De hacer el creo De los apóstoles Recitamos el creo De los apóstoles Creo En un solo Dios Padre todopoderoso Creador Del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Poco el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar Amigos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén En este tiempo En este tiempo De conversión Oremos hermanos A Dios Nuestro Padre Por todos los hombres Y digámosle confiadamente Te rogamos Señor Te rogamos Señor Por aquellos Por aquellos Están sufriendo Por el virus Corana Aquí en los Estados Unidos Y también en el mundo Entro Para que sus oraciones Para una vacuna Sean oídos por el Señor Y que nosotros Experimentemos la calma Y nuestra confianza En el amor de Dios Y continuemos En la práctica De la cercanía social Y la buena salud Para que nos mantenemos Salvos y sanos Oremos al Señor Te rogamos Señor Por los primeros Socolistas Esenciales Empleados Esenciales Dueños de negocios Que mantienen A sus trabajos Y negocios Que proveen Por la protección De todos Y el bienestar En el medio De este tiempo De ansiedad A causa Del virus De la corona Oremos al Señor Te rogamos Señor Por los enfermos Los que fallecieron Y por los que cuidan De ellos Y por Los que están En la lista De nuestras oraciones De esta semana Que Conozcan La compasión Y el amor De Jesús Y por todos Los que han fallecido De nuestra Familia parroquial Esta semana pasada Especialmente Por Marino Cepeda Jimmy Boyle Grace J. Martini Y por el bebé Lucas Gómez Y por Estela Hoyos Y por aquellos Que nos han Que se han Reunido En esta comunidad Y los que están Hospitados Y han fallecido En la semana pasada Oremos al Señor Oremos al Señor Te rogamos Oye Y por las Intenciones Por Por nuestras Intenciones Habladas y tácitas Que traemos A esta A esta misa Y también Por Blanca Y Horacio Arameño Truá En su 28 Aniversario Por Juan O Freyes Y por Carlos Escalante Portal Por quienes Ofrece esta misa Oremos al Señor Te rogamos Te rogamos Señor Y damos también Por Morena Garay Por Mariano Cepeda Por Neftalí Jesús Y Arlinda Oremos al Señor Te rogamos Señor Dios Todopoderoso Y Eterno Escucha Las oraciones De tu pueblo Perdona Sus pecados Y purifica Su espíritu Para que cuantos Con amor Observamos Las penitencias Cuales males Obtengamos La paz Y la misericordia Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibo De tu generosidad Y ahora te presentamos Esa era para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibo De tu generosidad Y ahora te presentamos Esa era para nosotros Bebida de salvación Bendito sea el Señor Oren hermanos Para que Llevando al altar Los gozos Y la fatiga De cada día Nos dispongamos A ofrecer El sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba en los manos Este sacrificio Para alabar De su nombre Para nuestro bien Y en toda su santa iglesia Oremos Escúchanos Dios Todopoderoso Y conceda Tus siervos En quienes Infundiste La sabiduría De la fe cristiana Quedar purificados Por la eficacia De este sacrificio Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantamos el corazón Demo gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Porque Él Como verdadero Hombre Lloró La muerte De su amigo Lázaro Y como Dios Eterno Lo hizo salir Vivo del sepulcro Él mismo Compadecido De todos Los hombres Por medio De su sacramento Nos conduce A una vida Nueva Por eso Con los coros De los ángeles Eternamente Con jubilo Te adoran Y también Nosotros Unidos a ello A ello Nuestras voces Cantamos Humildemente Tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dando gracia Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen y coman Todo de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acaba de la cena Tomó el cáliz Y dando Gracias de nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen y beban Todo de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Cristo se entregó Por nosotros Por tu cruz Y tu resurrección Nos ha salvado Señor Así pues Extendida por toda La tierra Y con el papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la calidad Recuerda a tu hija Morena Garay A quien ha llamado Hoy de este mundo A tu presencia Concédele que así Como ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los Que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sabiendo Sabiéndonos Hijos de Dios Y con el gozo Inmenso De ser hermanos En Cristo Jesús Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdóname Estas ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la temudación Y líbranos Del demonio Líbranos Señor De todos los males Concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegido De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con su espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén ¿Cuál puede que sea? Bien 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 Comunión espiritual Creo Jesús mío Que está realmente presente En el tantísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma Pero como ahora Ahora no puedo Recibirte sacamentalmente Ven Al menos espiritualmente A mi corazón Que te amo Con todo mi amor Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permita Señor Que jamás Me separa de ti Amén Oremos Te rogamos Dios todopoderoso Que podamos Contarnos siempre Entre los miembros De aquel Cuyo cuerpo y sangre Acabamos de comunicar Él Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Para los avisos Quería venir a Ver También Podría Saludar a todos Que Participaron En la misa Así que Estamos orando Por todos ustedes Que Dios los bendiga Y aunque si no nos vemos Físicamente Pues estamos reunidos En oración Y también Con la En esta lucha Que todos hacemos Juntos Contra este virus Nosotros aquí Estamos Siempre para Servirles La iglesia Está Abierta Todos los días Desde 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Pero para la oración Privada Así que Siempre Invitamos Que se continúe De practicar La distancia social Aunque llegando Para la oración Que Mantengamos Las distancias Para que cada uno Puede estar así Seguro Y sano Y salvo Porque quizás Cualcuno de nosotros Va a traer Quizás Que está llevando El virus Pero todavía No lo sabe Llegando a la iglesia Ustedes pueden Recoger Su boletín Que está En las entradas De la iglesia O también Lo pueden ver En la hoja Sobre internet Así que Los invito Para Para estar Consciente De lo que está pasando Hay otros artículos Otras cosas Que se encuentran Allá En el Parish website Y también En la facebook Alguien está preguntando Cómo se puede Dejar la ofrenda Quizás Pasando a la iglesia Si uno quiere Pues puede Dejarlo allá Cerca de la entrada Del Santísimo Sacramento Hay una caja En el muro Marcada Ofrenda Así que Para allá Se lo puede dejar Si uno quiere La oficina parroquial Es cerrada Todo lo que hacemos Hacemos Preparándolo Por el teléfono Así que Todos que necesitan Algo Por favor De llamar Por teléfono En Si Se puede llamar Para decir En distintas horas No durante el día Cuando pues Todos estamos No Estamos En 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 servicio Para decir Y si uno Necesita Comida Por la emergencia Pues aquí tenemos Comida Así que Si uno Debería estar Pues llama Y le digamos La hora Para que vengan Y se la reciba O sea Para los enfermos Pues siempre Con todas Precauciones Busqueremos De responder Para la intención De la misa También uno llama Y se va A arreglar La ofrenda Hagan cuando Después Pueden Así que O pueden Dejar Como me lo decía Allá en la caja Lo mismo Para la confesión No hay confesiones Con horario Pero si uno Debería Sentirse Ese propio mal De nuevo Llama Con padre Se mete Un horario Para reír Y se hace Una cita Para confesión Pero los Horarios No tenemos Para no crear Perdecir la fila Porque siempre Hay este riesgo Especialmente Que ustedes ven Que están creciendo Los números De las infecciones Aquí en Nueva York Y También para Comunicar Con la parroquia Se puede escribir E-mail parroquial Ahora pusimos También los E-mails De los padres Así que Ustedes se quieren Directamente Pueden contactar Padre Jalins Padre Víctor Y a mí también Así que Así nos comuniquemos Para mantener Estas distancias De nuevo Se comunica Que Vean Ustedes Esta misa En Facebook Allá son Los horarios Pues queremos Transmitir La misa Como los sábados Las 5 Y las 7 Y domingo A las 9 11 Y 12 y media La misa De la haitiana Así que Quien puede Participemos Por ahora Así como Padre Oraba Con esta Comunión espiritual Después Llega El tiempo Que el Señor Nos librará Así que A este punto Los vamos a recibir Así en En persona Dios los bendiga A todos Los tenemos en oración Y también Pidemos la oración De ustedes Para nosotros Para la parruquia Y pues Estamos orando Por todo el mundo Especialmente Quiero invitar Quien Quizás Vio ya La oración De Santo Padre Otro día Se no lo vio De vivo Pues lo puede ver Otra vez En Youtube Puede Buscar Y puede ver Como estaba orando Santo Padre Allá en En la Plaza de San Pietro Allá tan solo Pero así En comunión También con todo el mundo Y también invito Si no pueden ver La misa Que la celebramos Aquí Pues participan A través De la televisión Pues viendo La misa De las dioses Y así también Estamos reunidos Con Como nuestro Obispo Dios los bendiga A todos El Señor Este con ustedes Si con su Espíritu Bendice Señor A tu pueblo Que espera Los dones De tu misericordia Concedela Recibir De tu mano Generosa Lo que tu mismo Lo mueves A pedir Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Les bendiga Dios Todopoderoso Padre Dijo Espíritu Santo Amén Amén Podemos ir en paz Demos gracias Buenas noches Muy buenas noches Dijo Espíritu Santo Gracias por ver el video.